En este episodio vamos a echar un vistazo a Rei Ayanami de Kayodok Sebek. Esta figura es, de hecho, la primera figura que compré como un coleccionista adulto y no como un niño cuya intención era jugar con ella. Como vemos, la caja es bastante grande, o mejor dicho, el blister es bastante grande. El cartón mismo nos indica que está recomendada para gente de 14 años en adelante. No sé si la cámara lo toma o si se ve muy brillante, pero les prometo que acá dice edad sugerida, 14 años o mayor. Un poco a la izquierda podemos ver el nombre del personaje, Rei Ayanami, el nombre de la serie, Neon Genesis Evangelion, y una descripción de la misma. Abajo podemos ver todo el contenido de la caja, es decir, la figura, sus accesorios y partes intercambiables, y más abajo tenemos un sticker, también con el nombre del personaje, una silueta de la misma figura, una silueta del Evangelion, y el logo de la serie. También podemos ver un sticker de Gainax que nos asegura que este producto es original. En la parte de atrás de la caja tenemos una foto de la figura tomada aparentemente en la ciudad, no sé si es Photoshop o no, yo diría que no lo es, la figura está desenfocada, la ciudad se puede apreciar en el fondo y también se puede apreciar otra foto de la figura, esta vez enfocada con uno de los accesorios en la mano. Más abajo también podemos apreciar más fotos que nos dejan ver lo que tenemos adentro de la caja, y la descripción sobre la serie, si la cámara la toma, dice algo así, que en el año 2015, Anno Domini, la humanidad enfrenta una crisis mayor a cualquiera en la historia humana. Para hacer frente a esta amenaza, un joven muchacho ahora se sube a bordo de una máquina creada por los mejores científicos e ingenieros del mundo, el arma definitiva humanoide multipropósito Evangelion. La caja también nos dice el nombre del escultor a cargo de esta figura, su nombre es Kunyaki Teraoka. Pero suficiente de hablar de la caja, vamos a abrirla y ver con más detalle al personaje que contiene adentro. Y este es el contenido de la caja, la figura en sí y el resto de sus accesorios incluyendo una base. Vamos a ver más de cerca la figura. Ahora podemos ver que su cara está, para la época, bastante bien esculpida y pintada. Aunque hay muchas figuras de aquellos días que tienen un diseño bastante parecido. Es decir, tal vez sea el mismo escultor el que hizo un montón de figuras de anime producidas por esta misma marca o quizás haya sido una tendencia de las figuras. Yo lo noto bastante en el diseño, o mejor dicho, en la forma en la que los ojos están pintados o más específicamente sus pestañas. Podemos apreciar que su cabello está pintado en un color degradado, es decir, no es un celeste sólido, sino que, como podemos observar, en la parte en la que el pelo se divide, tenemos un color azul más oscuro. Arriba de su cabeza podemos ver que posee sus interfaces, es decir, los aparatos que se utilizan para medir la actividad cerebral de los pilotos que suben a los Evangelion. Y podemos ver que están pintados en un color algo plateado en lugar de un blanco sólido como el resto de su uniforme. Un detalle que me gustó mucho fue el detalle del color verde que está en un degradado en lugar de ser solamente verde, lo cual le da un aspecto casi como si fuera transparente. También podemos ver el número 0 en la parte de atrás. Y básicamente todo lo que podemos ver en el diseño del personaje en la serie está también capturado en esta figura. Esta no es realmente una figura articulada, sino que es una figura a la que se le pueden colocar partes intercambiables para tenerla en poses diferentes. Técnicamente podríamos decir que la cabeza tiene una articulación que nos permite moverla hacia los costados, pero en realidad esto se debe a que la cabeza es una pieza que se desprende para intercambiarla con otra. Esto hace que las poses en las que podamos tener a Aria y a Nami no sean tan amplias, pero sí nos va a permitir tener poses o que la figura, mejor dicho, parezca una escultura porque no van a haber articulaciones. Las partes en donde su codo se dobla, por ejemplo, o en la parte de su hombro no van a presentar cortes gracias a que las partes intercambiables están esculpidas en lugar de articuladas. Para cambiar sus partes intercambiables tenemos que simplemente quitarlas haciendo un poco de fuerza hacia afuera y como vemos se desprenden de partes en donde naturalmente hay una separación en el diseño de la figura. Así que si uno ve a la figura sin saber que tiene partes intercambiables podría pensar que simplemente es una escultura. Vamos a ponerle sus brazos alternativos y podemos ver que estos brazos están diseñados para sostener cosas. Quitar la cabeza de su lugar es un poco problemático por el diseño que tiene esta pieza que va adentro. Una de sus cabezas alternativas es Aria cerrando los ojos. Meter la pieza también es un poco complicado. Hay que hacer un poco de juego y presión. Y aquí tenemos a Aria con los ojos cerrados. Por último tenemos a otra versión de Rei no solamente haciendo una pose sino con otra escultura totalmente diferente que es la versión con vendajes que podemos ver en el primer capítulo la primera vez que vemos a Rei. Si no contamos esa aparición fantasmagórica que ve Shinji apenas llega a Tokyo 3. Así es como se ve de cerca. Como podemos apreciar la escultura en la versión vendada es bastante diferente de la versión con los ojos abiertos o los ojos cerrados en especial por su cabello. Podemos apreciar por ejemplo esta es la cabeza que tenía puesta antes y podemos ver que la versión vendada tiene el cabello más acorde a los vendajes y también podemos apreciar la ausencia de las interfaces en la parte de arriba. También podemos apreciar que sus brazos están bastante bien esculpidos y hasta podemos apreciar que el vendaje continúa por lo que vendría a ser abajo de su plug suit. Personalmente me gusta tener a esta figura con este diseño con vendajes ya que tengo varias otras figuras de Rei Ayanami que tienen el plug suit pero ninguna otra que tenga los vendajes. Ahora sí es tiempo de echar un vistazo a sus accesorios. En primer lugar tenemos una base con estos pequeños soportes para sus pies y abajo tenemos un texto que nos dice que la figura es de 1999 que está fabricada por Cayodo bajo licencia de Gainax, Project Eva, Terebi Tokyo. La figura no puede pararse sola porque sus pies están esculpidos ligeramente hacia arriba lo cual se ve reflejado en la base que también tiene una escultura hecha con eso en mente. Como vemos la parte de atrás de los pies en la base está más hundida que la parte de adelante. Esto es porque los mismos pies están esculpidos de esa forma. El único problema que tiene esta base es que no soporta realmente a la figura a largo plazo. Si uno tiene a la figura en posición durante mucho tiempo, digamos un mes, eventualmente la figura o se va para adelante y por su propio piso se cae o se va para atrás y también se cae. Una alternativa o una solución a este problema hubiera sido tener otro soporte como algún soporte que agarre la pierna y que se conecte también con la base. Es decir, podríamos tener algo que vaya encajado en la base, que vaya hacia arriba, que agarre el pie o la pierna y de esta manera evitaríamos que la figura se hiciera muy para adelante o muy para atrás. Además de los accesorios que ya vimos, como sus partes intercambiables, también tenemos la lanza de longuinos. Es algo común ver a figuras de Ereya Nami que traigan como accesorio la lanza, pero de todas formas esta es la única que yo tengo. Sé que había una versión de Revoltek que traía una lanza de color rojo y otra versión que tenía una de un color más azulado o violeta. Esta versión de todas formas venía en una sola pieza, a diferencia de la de Revoltek, que eran dos que uno tenía que unir. Siempre me gustó más esta, pero irónicamente esta figura, este accesorio, esta lanza de longuinos tuvo un desafortunado incidente y se me rompió justo aquí, así que tuve que volver a pegarla. Una verdadera lástima, pero por suerte no se nota tanto. Otro accesorio con el que viene esta figura de Ereya Nami son los anteojos de Gendo Ikari que ella rescató de la vez que el experimento con el Evangelion Unidad 00 salió mal y se rompieron los anteojos que vemos acá como accesorios de la figura. No tienen realmente un detalle en los cristales que sugiere que estén rotos y la pintura está un poco corrida. Y también un detalle que me llama la atención es esta pieza que parece sobrar aquí arriba. La crítica que le haría a estos anteojos, más allá de los detalles de pintura y este detalle extraño que le sobra, es el tamaño. Esta es la cabeza de Ereya con los ojos abiertos y estos son los anteojos de Gendo Ikari. Como podemos ver son un tanto pequeños incluso para su cara y si tomamos en consideración que Ereya es una niña de 14 años mientras que el dueño original de estos anteojos es un hombre adulto el tamaño es un poco desproporcionado. Yo creo que deberían ser un poco más grandes. Otro accesorio con el que viene Ereya Nami es un plato de sopa de fideos, un plato de ramen y también los palitos para comerlo. Sabemos por el capítulo en el que Misato invita a los pilotos de los Evas a comer ramen que Ereya Nami es vegetariana y esto es una tendencia que tiene el director Hideaki Anno de hacer personajes vegetarianos porque él mismo no come carne. Otro accesorio que tenemos es esta lata de café de la marca ficticia UGG que en realidad es una referencia a la marca de café real UCC que es la favorita de los creadores de la serie es decir, la gente del estudio Gainax gustaba tanto del café UCC que decidieron poner la marca UGG que decidieron poner la marca UGG o IGG también en la serie Irónicamente, después del éxito de Evangelion las latas de la marca real UCC tuvieron dibujos de los personajes como vemos en esta lata en miniatura y esta es una especie de versión intermedia entre la lata ficticia UGG y las latas reales UCC ya que esta lata también tiene una areia en miniatura sosteniendo, no sé si se puede alcanzar a apreciar una lata de café podemos ver el detalle también en la parte de abajo y arriba el mecanismo para abrir la lata que obviamente no funciona realmente es una escultura y también las letras más pequeñas por cierto, acá dice Ayanami Rei otros accesorios que incluye la figura son los que podemos encontrar en el cuarto de Ayanami es decir, este recipiente con agua que la cámara no quiere enfocar pero tiene la medida ahí está, en color rojo diseño interesante aunque lo que lamento es que hayan pintado la parte de arriba de celeste si no lo hubieran pintado hubiera quedado mejor en mi opinión también tenemos como un parche, una venda y por último tenemos un sobre con medicamentos o pastillas es decir, esas cosas que mantienen con vida a Ayanami vamos a ver ahora cómo sostiene los accesorios con sus manos o mejor dicho qué accesorios puede sostener y cuáles hay que dejar a un lado en primer lugar tenemos la lanza de longuinos que como vemos entra en su mano la otra mano también es ligeramente apta para sostener la lanza pero se siente mucho más floja que en la mano derecha así que yo trataría de no poner la lanza en su mano izquierda uno diría que ahí puede sostener su lata de café en esta mano pero lamentablemente la lata está en lugar de estar pintada sobre el plástico tiene una está envuelta en un papel el cual tiene una textura plastificada lo cual la base resbaladiza y no hay manera de que esta mano sostenga la lata los anteojos de Gendo Ikari son otro de los accesorios que Erei puede sostener en su mano más en su mano derecha que en su mano izquierda pero de todas formas los puede sostener lo cual es afortunado porque podemos ver a Erei de Anami en la serie varias veces sosteniendo los anteojos de Gendo en cuanto a los palitos podemos hacer que Erei los sostenga si los colocamos entre sus dedos no es muy firme el agarre pero al menos lo puede sostener con su mano lamentablemente no puede sostener su plato de ramen de ninguna forma así que para esto tendríamos que tener una especie de mesa o algo así en miniatura si queremos hacer que Erei pose como si estuviera a punto de comer su sopa de fideos por lo tanto sus únicos accesorios los accesorios que pueden ser sostenidos por la figura son estos tres los palitos, los anteojos y la lanza de longuinos lo cual nos deja con estos cinco accesorios que la figura no puede sostener realmente por sí sola sino que debemos dejar en algún lugar aparte tal vez si llegáramos a crear un diorama o algo así tal vez una versión en miniatura de la habitación de Erei aunque algunos de sus accesorios me parecen un tanto pequeños y que funcionarían mejor con una figura de la escala de Figma por ejemplo dentro de todo y para la época me parece que esta es una excelente figura y así llegamos al final de este primer episodio de la serie de reviews de productos de Evangelion espero que les haya gustado si fue así dejen un like, un comentario y suscríbanse para estar atentos porque hay más en camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!